Tal vez no lo parezca a simple vista, pero en este taller trabajan duro para dar a conocer el patrimonio centenario de Sevilla y lo hacen con las tecnologías más actuales. Lo que buscamos es la digitalización, la virtualización de esculturas y espacios para que a partir de ahí se pueda difundir. Hackear el patrimonio es el proyecto de FabLab Sevilla, con el pretenden poner al alcance de todos y de forma desinteresada los monumentos y las esculturas de la ciudad. Me estoy dedicando ahora mismo a hacer maquetas sobre la Catedral de Sevilla, de los elementos más representativos, con el objetivo de que sirvan de apoyo para visitas guiadas para invidentes. Para que, a través del tacto, puedan hacerse una idea ajustada sobre cómo son las vidreras de la Catedral Gótica o este rosetón, por ejemplo. Lo particular es que, además, los modelos digitalizados se ponen a disposición de cualquiera gratuitamente para imprimirlos en 3D. Así es FabLab Sevilla. Cualquiera puede venir, puede llevar a cabo su idea, que es lo más importante, y materializarla. Aquí se puede hacer casi de todo. El FabLab, en la Facultad de Arquitectura, pertenece a la red mundial creada desde el MIT de Massachusetts. Está abierto a cualquiera con ideas. Una condición, el conocimiento que se genere ha de ser abierto. Miguel Ángel, desde aquí, digitaliza esculturas de Sevilla y las comparte en esta plataforma. Llega a cualquiera que pueda estar en otro punto, un estudioso, un curioso, un investigador, cualquier persona que quiera tener acceso a eso y no pueda hacerlo físicamente. Gracias a ellos y a su trabajo, podrá hacerlo.